La primavera llegó a Brasil con una ola de calor que llevó las temperaturas de muchos puntos del país a batir récords para este año. Esto ocurre después de haber pasado por uno de los inviernos más calientes en seis décadas. El pasado lunes, el Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta por una masa de aire caliente que alcanzó su punto culminante este domingo, cuando estaba previsto que las temperaturas llegaran a los 42 grados Celsius en Río Jainero y 37 en Brasilia. En Sao Paulo se alcanzaron los 36.5 grados a las 15 horas local, su temperatura más alta en lo que va el año, y una de las mayores desde que empezaron los registros del INMED en 1943. Los paulistas que pudieron huyeron en dirección a las playas, causando atascos de hasta 14 kilómetros, y quienes se quedaron se pusieron el traje de baño y llenaron piscinas municipales y parques. Estos termómetros disparados se deben al fenómeno del niño, que provoca un calentamiento de las corrientes marítimas que pasan cerca de esta parte de la costa de Sudamérica. Esto normalmente ocurre en diciembre, al inicio del verano brasileño, pero el cambio climático y el debilitamiento de los vientos han adelantado este fenómeno.